Si puede concretar Le va a pegar Farin y hace bien el tiro libre, lo quiere Racing, ahí estaba el daño, el rebote Bomba de Pichu, Pichu ¡Gol! ¡Gol! Sí, 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 de Racing ¡Gol! ¡Gol! Racing a Huildanio, le pegó Pichu Mientras tanto protestan todos estudiantes Todos estudiantes protestando sobre el asistente número uno Como el estado Andujar Sí, y Benítez también, el chino Benítez también Está ganando Racing, 1 a 0 Ahí está el tiro libre Cae sobre el arco Rechaza la defensa del estudiante Remata Pichu Haga el daño Con la parte interna del pie derecho La manda adentro Marca el primer gol Racing ya estaba mereciéndolo ¡Gol! 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 Pichu La manda adentro Daña ¿De qué? Va aござ med Gracias.